Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 9 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 4, versículos 15 al 26, con el título, Dos formas de vivir, la vida egocéntrica y la vida teocéntrica. Como dice el título, hermanos, solamente hay dos formas, dos maneras de vivir. Uno puede vivir para exaltarse a sí mismo, para complacerse a sí mismo, o puede vivir para la gloria y honra de Dios. En el pasaje de hoy veremos un contraste bien claro entre aquellos que exaltan al ego y al hombre y aquellos que sirven a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vimos en el pasaje de ayer la depravación total del ser humano y la gracia de Dios. Caín mató a su propio hermano Abel. Él mereció un castigo severo de parte de Dios, pero Dios en su gracia decide protegerlo. Y si aquel que mate a Caín siete veces será castigado, siete es el número perfecto para los judíos. Entonces Dios se vengará perfectamente de aquel que le haga daño a Caín. Sigue aquí en el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Ahora, acabamos de ver que Caín llega a la tierra de Enod y le cambia el nombre de la ciudad a Enoch. Ahí vemos, hermanos, que Caín busca la manera de exaltar a su propio hijo. Dice, pues voy a cambiarle el nombre de la ciudad a Enoch. Vemos aquí que luego sigue teniendo hijos. Meujael, Meujael engendró a Metuzael, Metuzael engendró a Lamec. Lleguemos a Lamec y vemos aquí que hace Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Hada y el nombre de la otra Sila. Pero si se acuerdan bien, hermanos, en Génesis 1 y 2, Dios le dijo a Adán que el hombre dejaría a su padre y su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Me parece bien claro, hermanos, que el designio de Dios para el hombre y la mujer desde el principio fue el matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Un compromiso entre un hombre y una mujer es un pacto incondicional entre dos personas solamente. Y eso también lo vemos en las enseñanzas de Jesús. Ahora, vemos aquí que cuando el hombre se exalta a sí mismo y vive una vida donde uno se sienta en el trono y uno manda, uno decide lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es malo. Y uno hace lo que le da la gana, pues capaz de hacer esto, de desobedecer a Dios. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces vemos cómo las cosas poco a poco se van degenerando, se van descomponiendo, se van desordenando, se van desviando del propósito original de Dios para el hombre. Hombre, el hombre empieza a exaltarse a sí mismo, el hombre empieza a tomar sus propias decisiones independientemente de lo que Dios ya les había mandado. Pasa todo esto y dice aquí. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naamah. Ok, volvemos aquí a los tres hijos de Lamec. Y sus nombres pues suenan un poco parecidos, ¿no? Jabal, Jubal y Tubal, Tubalcaín. Dice Jabal, el primer hijo que le dio su esposa Ada, habitaba en tiendas y criaba ganados. Parece que era una persona bastante inteligente y dotada en el área de la agricultura. ¿Y de qué? De criar ganado. Y esto, hermanos, es bueno, es sumamente importante para comer, para que el hombre pueda vivir, para que pueda subsistir. Así que vemos aquí un desarrollo en el área de la agricultura agropecuaria. Ok, vemos aquí que todo esto es bueno. Hay un desarrollo, hay un avance. Luego seguimos y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tenemos a un músico. Hermanos, la música es una parte tan importante de la vida humana. A mí no me gustaría imaginar cómo serían nuestras vidas sin la música. La música le da sabor a la vida. Es algo hermoso. Y no solamente a la música, sino que el arte. Las artes visuales. Vemos aquí luego en el versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí tenemos a un ingeniero, tal vez. O no solamente un ingeniero, sino que tal vez un constructor o tal vez una persona que tiene ese don de la tecnología. Aquí vemos entonces avances tecnológicos. Todas estas cosas son buenas. La comida es buena, la música es buena, la tecnología es buena, hermanos. Pero tristemente cuando el hombre se pone en el centro de estas cosas y usa estas cosas no para servir a Dios, no para servir al prójimo en amor, sino para servirse a uno mismo, es cuando vemos que las cosas se descomponen y se degeneran. Criar ganados, inventar cosas para avances en la agricultura es algo excelente, es algo muy bueno. Podemos alimentar a muchas personas hambrientas y necesitadas. Pero ¿qué está pasando? Que ahora el hombre se cree Dios y empieza a clonar animales y a modificar genéticamente las cosas. Y luego se ven, hermanos, que el hombre se llena de tanto orgullo que se cree Dios. Se pone en el lugar de Dios, cree que puede crear la vida, que puede matar cuando el hombre quiere. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue aquí músico, toca arpa y flauta. La música es hermosa, hermanos, cuando la música engrandece a Dios. Pero ¿cuánta música mala hay de la música mundana que glorifica el sexo y las drogas y exalta al hombre? La gran mayoría de las canciones de rap hablan de que yo soy el mejor, que yo soy el más rico, que yo soy el más guapo, que yo soy esto y lo otro. Una vida egocéntrica, hermanos. Dice aquí, Sila también dio a luz a tu alcaína, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La tecnología es tan importante, hermanos. Los avances tecnológicos nos han ayudado en todas las áreas de nuestras vidas. En la parte médica se han desarrollado medicamentos, cirugías, tratamientos. La parte tecnológica, pues el avance del internet, que posibilita la comunicación clara entre el hombre a largas distancias. La transmisión de información. Podemos compartir nuestras vidas con personas por videochat. Pero esta misma tecnología se puede usar para mal, para la destrucción. Por ejemplo, una planta nuclear puede generar mucha energía eléctrica que se necesita para todo. Pero también, hermanos, se puede crear una bomba nuclear que puede acabar con millones de vidas en tres segundos. Vemos entonces, hermanos, que el hombre es muy capaz de crecer, de avanzar, de crear una civilización, de crear una ciudad y luego veremos en el libro de Génesis, ¿no? La torre de Babel, que el hombre se cree tan grande que quiere llegar al cielo. Y Dios entonces viene y él les dice, no, no seguirán en esto. Él les confunde su idioma y luego no pueden seguir. Es que vemos aquí, hermanos, lo que pasa cuando uno vive una vida egocéntrica. Pueden haber avances, puede haber progreso, pero tristemente falta lo más importante, que es Dios. Y dijo Lamec a sus mujeres, Hada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Me parece que Lamec era una persona muy vengativa. Dice aquí, un varón mataré por mi herida. ¿Alguien me hiere? ¿Alguien se mete conmigo? Yo lo mato. Y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Entonces aquí vemos que me parece que Lamec, por una parte, está estableciendo la ley que es necesaria para que haya orden en la sociedad. Pero muchas veces la ley sin Dios es demasiada severa y la ley, en vez de traer justicia y restaurar las cosas, a veces puede destruir. Como vemos aquí, cuando la ley es demasiado estricta y uno se pasa de lo que es justo y uno luego es motivado por el rencor. O uno llega a ser muy vengativo porque vemos aquí, dice, si Dios vengará a Caín, alguien que que hiera a Caín siete veces. Entonces yo Lamec en verdad setenta veces siete me vengaré. Entonces me hacen un poco de mal, acabaré con su vida. El rencor, el odio, la venganza estricta. Bueno, veo que interesante porque aquí cuando Lamec dice setenta veces siete, en otra parte en la Biblia hay una persona que habla de setenta veces siete. Jesús, Pedro le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a tal persona, siete veces, porque siete es el número perfecto. Jesús dice siete, no, setenta veces siete. Si aquí Lamec se quiere vengar setenta veces siete, Jesús le dice a Pedro, tú tienes que perdonar setenta veces siete. Vemos cómo la cosmovisión humana es tan diferente a los valores divinos. El hombre quiere venganza. Dios quiere perdón, gracia, misericordia. Sigue en el versículo veinticinco. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a ese también nació un hijo y llamó su nombre enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a ver la diferencia entre lo que pasa cuando nace Lamec, se quiere venganza y el hombre se exalta a sí mismo. Y cuando nace el hijo de Set, que es a través del linaje de Set que viene la simiente de la mujer que se había prometido en Génesis 3. Viene el Mesías a través del linaje de Set. Pero vemos aquí entonces que hay aquellos que exaltan al hombre, que se llenan de su propio ego y luego progresan, entre comillas, y avanzan, pero sin Dios. Y luego al final, pues de nada sirve esos avances, esos progresos y Dios no está ahí. Mientras que hay un grupo de personas, un remanente fiel, de personas que invocan al nombre de Jehová, que adoran a Dios, que exaltan a Dios, que sirven a Dios, que no son egocéntricos, sino que son teocéntricos. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos una vida egocéntrica o una vida teocéntrica? ¿Pertenecemos al linaje de Caín, de Lamec? ¿O somos del linaje de Set y de Enos? ¿Somos egocéntricos o teocéntricos? Vamos a orar para empezar el día de hoy reflexionando y meditando en la Palabra, preguntándonos, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo deberíamos de vivir, hermanos, como hijos de luz? ¿Cómo elegidos de Dios, como cristianos hemos sido salvos por la gracia de Dios? Oremos de esa manera para empezar el día de hoy pidiéndole al Señor que vivamos vidas teocéntricas, donde menguamos para que se exalte Cristo, donde servimos a Dios de todo corazón, donde le agradamos a Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada iglesia hispana Antioquía.